Tras las huellas de la historia Educador, pintor, amante de la música, así era don Ángel Leitón, quien falleció esta tarde según informaron sus familiares a TV Sur Noticias. En Tras las Huellas de la Historia tuvimos el relato de este hombre polifacético, quien vino desde Heredia hasta el Valle del General. Contó como su niñez fue dura, pero siempre fue trabajadora y negado, momentos que recordó. Era una pobreza muy grande todo, y entonces uno tenía que vivir, yo de pequeñito, muy pequeñito, iba a trabajar en los cafetales porque no había otra cosa, en aquel tiempo no había otra cosa, nada más que trabajar en cafetales, comiendo café, redondeando café, porque había que hacerle el ruido del café para que las palas no lo rompieran, la raíz, y limpiar el tronco del café. Porque a mí me ofrecieron una plaza aquí, y yo venía como músico, como músico, ¿no? Profesor, maestro de músico. Sí, eso es, así, porque no había otra, ya todas las plazas estaban aquí ocupadas, ya todo, pero ahora les voy a contar algo muy bonito de ese tiempo aquí, en aquel tiempo cuando esto era solo lluvia, y que estas calles eran puro barro y que los maestros tenían que irse un mes entero a pasar allá. Una de sus mayores facetas fue la pintura. Desde pequeño este arte le llamó la atención y la música también. Yo les voy a contar algo, cuando yo estaba muy chiquillo, a mí me gustaba la pintura, entonces yo mezclaba ocres, tierras de colores, mezclaba, y le ponía goma, en aquel tiempo no había esas gomas o técnicas de esas modernas, que son muy fuertes, ¿no? En aquel tiempo había lo que llamaba cola granulada, era hecha goma, goma, de esas que ponen en tabletas para ver los chiquitos, eso, eso, eso. Esa gelatina, exactamente algo así parecido. Entonces yo lo mezclaba y componía pinturas con ocre de eso. Descansa en paz, don Ángel Leito. Estaba el cielo sin una nube, todo era rollo y la enramera, los arroyos, los moradores iban galando por los prediles, estaban llenos de los campos de granos de oro, los cafetales, y las muchachas con sus canastos iban campantes a sus labores, como los felias de los cojambres, recuerdas, pasan cantando y cogiendo flores.